¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmers, el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe y pues vamos a seguir con la influencia de este sistema frontal 47, va a dejar mucha lluvia, norte, viento fuerte, descenso de las temperaturas en buena parte de México y también en Centroamérica, sobre todo para estos días más importantes de la Semana Santa que son a partir de jueves, viernes, sábado y domingo ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos la carta de pronóstico para el día de hoy, para el 31 de marzo y el nuevo sistema frontal 47 y estaría sobre la parte noroeste de México generando lluvias importantes sobre el Nuevo León, Tamaulipas, algo de viento en la zona, también Coahuila tendría algo de viento mientras tanto en el resto de la región una circulación anticiclónica generando tiempo muy caluroso, de temperaturas muy calurosas tiempo relativamente estable sin descartar algunas lluvias aisladas al sur del país también al norte de Centroamérica la entrada de humedad de alzarnos océanos podría estar generando principalmente en Guatemala, Honduras y Belice algunos chubascos de manera dispersa, aquí está la situación de las lluvias que esperamos para este miércoles vean Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Potosí, Veracruz, incluso parte de Puebla, Hidalgo, podrían tener precipitaciones asociadas a este sistema frontal y su línea de cortante Oaxaca y Chiapas, entrada de humedad generando lluvias, igual los países del norte de Centroamérica mucho viento, mucho viento para la región norte, como les decía, es Coahuila, Nuevo León, vientos hasta de 70, 80 kilómetros por hora las rachas asociadas con la llegada de este sistema frontal que también va a generar desde el jueves ese viento del norte muy fuerte en las costas de Veracruz y Tamaulipas particularmente mientras llega el sistema frontal sigue el intenso calor, temperaturas arriba de los 40 grados podrían sentirse este miércoles en la zona de Guerrero, de Michoacán, también no se descarta que en Sinaloa, Nayarit, Sonora también las temperaturas están llegando cerca de los 40 grados Celsius, Veracruz, Tamaulipas antes de la llegada del frente con mucho calor, Campeche, Yucatán también con muchísimo calor y temperaturas cercanas a los 40 grados, al igual que Tabasco, Chiapas, Oaxaca la situación prefrontal va a traer vientos del sureste que van a seguir generando mucho calor también Centroamérica, en las costas occidentales, los países de Centroamérica van a tener mucho calor temperaturas arriba de los 35 grados Celsius en la región que se espera ya para el día jueves, llega el norte del frente 47 a la península de Yucatán y los estados del sureste del país generando lluvias importantes sobre Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como los países del norte de Centroamérica como Guatemala y Belice eventos del norte con velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de México y la misma influencia del sistema frontal también va a generar algunas tormentas sobre la zona central Zacatecas, Durango, también podrían tener precipitaciones importantes para este jueves para el viernes y el sistema frontal ya estaría más al sur, hacia la zona de la península de Yucatán, Belice el sur de la península de Yucatán, Belice, todavía generando lluvias, su influencia generando lluvias sobre el centro y sureste del país, tormentas eléctricas dispersas y también los países del norte de Centroamérica, Guatemala y Belice particularmente con lluvias importantes, también esta situación va a hacer que haya un descenso de las temperaturas así que tomen sus precauciones, les deseo un excelente día Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo Construir comienza en ConstruPack